Por el sí, 10 honorarios concejales, por el no, 5 honorarios concejales. Luego de seis horas de concertación y airadas discusiones, la Comisión de Hacienda aprobó la adición presupuestal por 234 mil millones de pesos. La mayor partida, 147 mil 995 millones, irá destinada a los hospitales distritales. Bogotá tiene 22 hospitales, hay 17 con problemas y los que entran a saneamiento fiscal y financiero son todos aquellos que están en riesgo medio y alto. Por lo pronto, en la distribución original, el hospital de Médicen deberá recibir alrededor de 11 mil millones. El sector de la educación también recibirá recursos por 68 mil 844 millones de pesos, que se invertirán con prioridad en la construcción de cinco nuevos colegios. Que le permite adelantar los procesos licitatorios de seis colegios, comenzarlos desde ahora y dejar el proceso en curso. La mayor discusión se originó en los recursos para la UASP. Aunque el distrito solicitó inicialmente 20 mil millones de pesos, solo se le asignaron 12 mil 200, que se invertirán en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó vincular a la población recicladora. Los vehículos que se van a adquirir, el acuerdo con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, es que esos vehículos se los entregarán a como dato a las organizaciones de recicladores. La entidad que sufrió el mayor recorte fue Integración Social, quedó con 5 mil millones de pesos. Al proyecto de edición presupuestal le resta un debate en el Consejo de Bogotá. La plenaria podría darse la próxima semana.